Estamos con las pilas cargadas, motivados, y tenemos ganas de ir allí a competir, a disfrutar jugando e intentar subir al EF. Tiene su handicap positivo y negativo, me imagino. El positivo es que no le tenemos miedo a nada, somos jugadores que la gran mayoría quiere llegar a ser algo más, quiere llegar a ser profesional y les gusta en estos momentos, se crece, se viene de arriba y después a lo mejor nos falta un poco de experiencia, un poco de veteranía que a lo mejor otros equipos tengan y nosotros no, pero nosotros vamos allí con energía, con ganas y a poner todo el esfuerzo dentro del campo. Tendremos vídeos de scouting como solemos hacer, miraremos sus estadísticas de su grupo, qué jugadores anotan, pasan, rebotean mejor y lo tendremos muy en cuenta, porque es una parte importante a la hora de jugar contra ellos. Bueno, pues significa mucho, igual que para todos, yo creo que esto es una recompensa, no era el objetivo al principio de temporada, yo creo, pero hemos ido trabajando bien, hemos ido asimilando las cargas, hemos ido jugando partido y partido y nos hemos dado cuenta que sí que podemos y para todos significa, pues no sé, como una recompensa de eso, del trabajo hecho, realizado y muy contento, con mucha ilusión de ir allí a competir allí porque no ha intentado ganar.